¡Hola, hola, patitos! ¡Hola, patitos! ¡A un nuevo videíto aquí en mi canalito! El día de hoy nos encontramos con mi amiga la más panzona. ¡Hola, Nami! ¡Hola, patita! ¡Hola, patitos! ¡Hola, qué bonita! Pues el día de hoy, Nami, te voy a enseñar muchas, muchas maneras de hacerte chicharrón, de hacerte la murición, de irte para otro lado del mundo. Así que... ¡Eso sí me interesa! ¡Jujú! ¡Así que comenzamos! ¡Jujú! ¡Vamos! ¡Perfecto, Nami! Mira, pues aquí en la calle vamos a encontrar algunos botoncitos, vamos a encontrar algunas cosas para hacernos chicharrón y aquí se escuchan todas las locuras que están haciendo todos. Mira, por ejemplo, aprieta ese botón. ¿A ver este? Exacto. Ok, a ver. ¿Qué pasó? ¡Maldita! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya! ¡Ay, Dios mío! A ver, hay que encontrar una mejor. A ver, vamos a ir buscando en los lugares. Creo que hay lugares donde podemos ir subiendo y ahí encuentras cosas. A ver, dice acá, lavabo público. No hay nada acá. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Acá! ¡Es solo el baño! ¡Mira! ¡Acá hago poco sienta! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Me voy por el baño! ¡Vale, chicharrón! ¡Vale, chicharrón! Me dice la murición, valió, chicharrón. ¿Dónde estás? Ah, estás acá. No te veo. Ah, aquí está. Mira, como que me dio un poquito de calor, así que voy a mojarme un poco el cabello. ¿Es dónde estás? No te veo, ya me perdí. Acá, mira, estoy saltando. Ah, ok. A ver, a ver. Aquí, mira, aquí. ¡Ay! ¡No! ¡Había corriente! ¡Ay, no, Nami! ¡Ah, tiemblo, tiemblo, tiemblo! ¡Balú! ¡Qué horribles a esto! ¡Nami! Oye, pero como que... ¡Ay, ya te vi! ...mi estongamo me está dando... ¡Uy! ¡Guay, carajo! ¡Una disculpita! ¡Ay, mira! ¡Mi cabeza moló! ¡Sí, ya lo vi! ¡Mira, está haciendo popó! ¡Guácala! ¡Mira! Yo igual puedo hacer poposita. ¡Uy, está horrible! ¡Guácala! ¡Parece una popó de Minecraft! ¡No puede ser de los... ¡Ay, un pez! ¡Mira, está yo pez fuera del agua! ¡Ay, no! Vamos a buscar más para hacernos chicharrón. Mira, podemos buscar aquí. ¿En el hospital habrá cosas? A ver, entramos. A ver, entramos. Como que escucho ruidos. Pero mira, hay una puerta acá. ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Ingresar! A ver, entramos. A que nos hagan... No, creo que a mí tampoco. Creo que ya está activada. Creo que así ya volvió chicharrón. No se va a poder. ¡No, no creo! ¡No, no funciona! Vamos a otro lado entonces. A ver, ¿qué otro lugar? Para hacernos chicharrón. A ver, a ver, a ver. A ver, corremos acá. Vamos por acá. Acá veo... ¡Ah! ¡Me caí! ¡Lo viste! ¡Me caí en el hueco! ¡Sí, no vi el hueco! A ver, mira eso. Yo quiero ese, Nami. Ese que está allá arriba. El que se vienta. Hay que buscar cómo se vio. Sí, para salir volando. ¡No, Nami! ¡Lo pisaste en mesa! Ya lo vi. Otra ciegatona. ¡No! ¡Me aplastó! ¡No! ¡Me quemaron, me quemaron, me quemaron! Me hice chicharrón. No, ya lo veo. Literalmente. Literal, me hice chicharrón. Me hice tostadita. A ver, vamos para allá. Ten cuidado, no vuelvas a pisar esa plancha. ¡No! ¡Ay, pateta! ¡Cómo eres, mensa, pata! Ya volví a chicharronearme. Calía como pan trostado. A ver, subimos. Ahora sí, mensas y me vuelvo a caer. Así sé. A ver, subimos. Pero creo que no es por acá. Yo con eso. Una ceguera. ¡Ay, no! No me vayas a hacer daño con esas cegueras, ¿eh? No, cuidado. ¡Ah, sí! 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 Creo que es peligroso andar con cegueras. Sí, sí, creo que sí no es buena idea. Mira, acá debemos de subir, pero no entiendo dónde. A ver, creo que aquí. ¡Ah, sí! Desde acá. ¡Ay! A ver. A ver, subimos, subimos. Ven, aquí hay unos huevitos. Oh, a ver, agarra los huevitos. A ver. A ver, ¿serán de chocolate? Ay, ¿qué pasó? No, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¡Un nuevo enemigo pájaro! ¡Oh, vaya! No, viene por mí. No, te va a comer un pájaro, Nami. A ver, si no me come a mí también. ¡Me están llevando, Patoni! ¡Patoni, Pati, ayúdame! Ay, perdón, es que estoy enamorada de Patoni. Yo me acostumbré a Patoni. Una disculpita. A ver, Nami. ¿Te mando a volar el cochiloco ese? Sí. No, no puede ser. Ah, pero acá dice, no saltes, por favor. Es muy difícil de iniciar. Lo siento. ¡Saltaste! ¡No! Me tiré, pero no me funcionó. A ver, mira. Oh, ¿qué serán estas cosas? ¿Qué es esto? Yo quiero tocar uno de estos. ¡Es una pelota! ¡Oh! ¡No! ¡Esploté! ¡No! Creo que explotamos un poquitito. No encuentro el de esta cosa. ¿Por aquí cómo subimos? A ver, veamos por atrás, a ver si se puede. A ver, llegamos corriendo por atrás. A ver. ¡Ah, sí, sí! ¡Mira, sí! ¡Es por el bote de basura! ¡Qué menso! ¡Ay, no! Ya habíamos subido desde hace ahora. ¡Ay! ¡Qué burles! ¡Pongan los dedos! A ver, subimos. ¡Y! ¡Pongan! ¡Ay! ¡Ah, vaya! ¡Para que sí! ¡Me quedé aquí mismo! ¡Pariado chicharrón a mí! ¡Qué bache! A ver. ¿Dónde quedaste? ¿Arriba? ¿No? ¿No? Sí. ¡Vamos! ¡Mira! ¡Mira acá! ¡Hay un cañón allá arriba! ¡Ah! ¡Ese está bueno! ¿Cómo se subirá en ese? ¿Ahí? A ver, me subo desde el bote de basura. A ver, abrimos acá. ¡No se puede! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sí puede! ¡Vamos allá! ¡Subimos! ¿Te pudiste subir? Ahí está, ahí está, ahí está. Dale, tú sigas a mí. Vamos a bajarle. ¡Ah! ¡No! ¿Volaste? ¡No! ¡No! ¡No puede ser! A ver, yo quiero subirme. ¡Subimos! A ver. ¡Y! ¡Solemos volando! ¡Ah! ¡No manches! ¡Me estampé en la calle! ¡Ja, ja, ja! Ni siquiera alcancé a subir poquito. ¿Qué otro, Nami? ¿Qué otro habrá? A ver, vamos a buscar más. Deben de haber muchos más. Vamos a investigar. A ver. Investiguemos acá atrás. ¿Qué es esto? ¡Una tostadora gigante! ¡What! ¡Tosta dorsota! ¡Aviéntate! ¡Ay! ¡Me tosto otra vez! Ya me parezco a pato. ¡Ja, ja, ja! ¡Vale con ustedes todos, todos! ¡No manches! ¡No manches! ¡Veo todo desde aquí! ¡Ja, ja, ja! Yo igualaría toda la ciudad. ¿Sí? ¿Y dónde vamos ahora? Mira, acá hay un gimnasio. Un gimnasio, a ver, vamos, un gimnasio, mira acá, me voy a subir a la caminadora, vamos a aumentar la velocidad, a ver, a ver, dale patita, dale, más rápido, la lonja hay que bajar a la lonja, ay, ya me canché, ya me canché, ya me canché, me hice popis, ¿dónde acabaste ya vi? Ay, ya está en el gimnasio, ay, no puede ser, espero que te vaya bien en tu rutina de tierra, a ver, vamos al gimnasio contigo para ver cómo haces ejercicio, a ver, voy a ver con la pesa, a ver con la pesa, oh, mírala, qué fortachona, mami, ay, me están creciendo los brazos, no, me explotaron, creo que te pasaste de fortachona, mami, no manches, no fue buena idea, A ver, a ver, arriba, ah, mira acá, acá hay otro espacio para subir, a ver, no, no, a ver, exacto, ándale, ay, pero pero no, nada, yo como, ay, te ves, no, no, creo que no hay nada, lo siento, no las noticias, acá vamos a subir a este, creo que así sí valdría la pena, acá debe de haber algo, Ay, ese chico nos sigue desde hace rato, ten cuidado porque se la pasa sin un chicharrón a la gente Es de niña en manos de tijera Sí, mira, mami, métete al horno Oh, a ver si está lista mi pastel Ay, valiste Ay, ayúdame, pastita, abre la puerta Vamos a comer, mami, asada Mmm, qué rico Ay, mira, al punto quedaste exactamente como quería Ya lo vi, ya me aplasta hasta acá, ya vi cómo salvo ahora Oh, vaya, creo que me necesito ayuda, necesito salir de acá A ver, vamos a tener A ver, intenta entrar porque ya volvió mi cabezota aquí A ver, lo voy a tener que reír ya Ay, no Ahí está, perfecto, regresé porque ya volvió el chicharrón A ver, buscamos otro Yo quiero ese, mami, ve para acá Vámonos A ver Ya voy que me cocine de nuevo Te conizaste Ven, pastita A ver, aquí Mira, ese quiero, el de los cositos rojos Pero hay que buscar cómo subir, no tengo ni idea Cabrín ¿Ese no era que en el cañón? Subimos, creo que sí Bueno, no lo sé Mira, acá hay una entrada Como en una tubería No sé qué es Mira, una jugada, mami Hay alguien, cuidado ¡Ah, mi cabrón, mira, auxilio! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Auxilio, apla, apla, apla ¡Auxilio, patita! ¡No! Me hice chicharrón Pero acá no fue muy buena idea hacer esto, ¿eh? La verdad murí Creo que no, patita Me hice la murición bien triste ¿Dónde acabaste de mí? Ya no te veo ¡Acá está! Pero bueno, patitos Yo creo que acá se acabamos de dejar el videíto Y si quieren una segunda parte La podemos hacer en tu canal, nami Porque también nami ya tiene su canal de Roblox Así es Así que vayan suscribiéndose ahora Porque si no me voy a morir ¡No! ¡Ay, ya me morí! ¡Misa! Pero bueno, patitos ¡Ay, yo soy un perrito! ¡Hola, patitos! ¡Adiós, patitos! No nos vemos No olviden dejar su comentario Y dejar su suscripción también Y no se olviden también De pasar el canal de mi amiga la más panzona Así que ¡Nos vemos, panzona! Vamos a hacer los traes muriciones ¡No me va! ¡Ay, me voy! Suscríbete a mi canalito Para que seamos más patitos Suscríbete a mi canalito Para que seamos más patitos Suscríbete, coméntame y deja tu like Suscríbete, coméntame y deja tu like ¡Gracias! ¿Por que seáis que no vean ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Has un espectinho! ¡Gracias!